¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1... ¡Oh, my! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Estáis viendo esto? Vale, os voy a decir... Esto de aquí es la palmera. Esto de aquí es el metro. Ahí hay Dubái Marina, ¿lo estáis viendo? Y ahí, ahora no se ve. Es esto de aquí, el Burkhalifa. ¡Oh, my God! Atención, pero todo esto es lo que da la vuelta a la palmera. Es increíble, ¿eh? Mirad la de gente que hay en la piscina. No. Hoy no hay gente... Bueno, hoy no. Durante unas horas, porque no sé que han dicho que tenía que salir todo el mundo de la piscina, que tenían que hacer como un... Hacen una regeneración del agua, algo raro. Porque, claro, diréis, hace un calor que te mueres. No. Están las piscinas refrigeradas. Es verdad, es buenísimo. Es que estamos ahora mismo 41 grados. Lo que veis es que hacen boda, súper bonito. Por la noche encienden todas las velas del camino y ahí al final hacen la ceremonia. Mirad, mirad, mirad cómo mola, mirad cómo mola. Oh, el metro eléctrico que va desde aquí, que hay una parada en el de Palm, hasta ahí que hay un centro comercial. Y ese edificio de ahí, después os lo voy a grabar, que vais a ver cómo... ¿Cómo? No quiero decir nada porque ellas no la han visto. ¡Chicas! ¿Qué hacéis aquí? ¡Oh, Dios mío! Y, por cierto, os quería decir una cosa. Todos los que estáis en Dubái, si no seguís y estáis en Dubái, estad atentos porque vamos a esconder unas cuantas pulseras en el hotel, que la gente puede venir al hotel fuera. No va a haber problema para entrar si coge la pulsera. Atención, ya se puede bañar la gente, mira. ¡Oh, Dios mío! Oye, yo estoy pegando aquí, pero imaginaros que se me cae... ¡Hola! Mira, mira. ¡Oh, Dios mío! Es que estamos en la planta 21. La planta 21 es increíble. Y la habitación, como veis, es la misma. Mira, vamos a salir todos fuera del hotel. Bueno, fuera de la habitación, abajo por donde está el hotel. Y vamos a esconder unas cuantas pulseras para que si estáis en Dubái, podáis tener una pulsera. Pero atentos a los próximos vídeos porque vamos a esconder pulseras en terraza, en Sabadell, en Barcelona. ¿En dónde más, Mireia? En Andorra, presupuestísimo. Vale, no perdamos más el tiempo, chicas. Vamos a esconder más pulseras. ¡Vamos, chicos! ¡Esperadme, chicas! ¡Esperadme! Mireia, ha sido la última. Estamos viendo, Mireia. ¡Oh, mira cómo mola! ¡Oh, Dios mío! Y mira que de pisa baja. ¡Mira que de pisa baja! Cada segundo pisa. ¡Oh, Dios mío! ¡Ha bajado súper rápido, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¿Lo veis o no? ¡Vengo por las pulseras! ¡Que no te hundan! ¡Porque me las quiero llevar todas! ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡No! ¡Porque yo he visto que se iban! ¡Voy a buscar dónde están las pulseras! Este hotel, en verdad... ¡Hola! Es verdad que... ¡Mira, mira, mira esto! ¡Mira esto cómo mola, eh! ¡Mira, mira, mira cómo ha puesto! ¡Mira, mira, mira cómo mola esto! ¡Qué gracias así! ¡Oh, Dios mío! ¡Es que hemos estado en este acuario! ¡A que sí! ¡Hemos estado buceando en este acuario! Vamos a meter en el acuario del Hotel Atlantis de Palms que, visto desde arriba, es esto. Y vamos a entrar a hacer snorkel. Queríamos bucear, pero las niñas, como son muy pequeñas, pues no podemos. Vamos a hacer un poco de snorkel. Y vamos a estar con los tiburones. Ahora no se ven, pero hace un momento... Por aquí se veía algún tiburón. ¡Mira! ¿Veis ahí? ¡Atención, chicos! ¡Mira! Vamos a estar con ese tiburón. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya me da miedo, ¿eh? Bueno, aquí nos veis. Estamos súper preparados para hacer una inmersión de estación de snorkel. ¡Oh, Dios mío! ¡Chicas, ¿qué tal? ¿Estás preparadas? ¿Cuántos tiburones van a haber aquí dentro? ¡Giselle! ¡Oh, estoy viendo a un tiburón ahí! ¡Claudia! Y tenemos fotos súper guapas, ¿a que sí, mire ya? ¡Ah, no es verdad! Tenemos fotos. ¡Qué mola mucho! ¡Mira, mira, mira! ¡Impactaba con todos los tiburones! ¡Ya! ¡Los tiburones! ¡Nos pasaba los tiburones a... ¿Cómo, de tú a yo? Bueno, de tú a yo. ¡De tú a yo! ¡De tú a yo! Vale, la primera pulsera la vamos a esconder. ¡Qué habitación más guapa! ¿Dónde tendrán las pulseras? ¿Por aquí? ¡Ah, que no hay nada! ¡Esta es una funda de ordenador! ¡Para, ya me quiero! ¡Ya quiero las pulseras! ¡No hay nada por aquí! ¿Y esto me suena chulo? ¡Unos cascos! ¡Ay, el bus y caer! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya quiero las pulseras! Cada semana cambian todas estas flores. Cada semana, cada dos días. ¡Madre mía, qué locura, eh! ¡Ay! ¿Queréis comprar un piso en una megatorre súper de 50 pisos? ¡Aquí podéis! ¡Mirad! ¡Oh, my God! La pusiéramos con ella en una de estas torres. No os lo voy a decir porque lo tienes que ver en el vídeo de hace un momento. ¡Good morning! ¡Ay! La gente es tan simpática aquí que es que es increíble. Vamos a salir fuera. 60 grados a la sombra. No, que es broma. Vale, vais a flipar, chicas. ¿Cuál os mola más? ¡Madre mía, mira! Hay un Lambo verde que la otra vez ya estaba, ¿eh? ¡Ole, y este qué! ¡Mira, mira, mira este Brabus! Este es el G-33 antiguo pero con el kit Brabus. ¡Oh, my God! Un mastodonte. El Lambo rojo. Dios, este va a ser mi futuro coche. Me gusta tanto. Es increíble. ¡Oh, my God! Vale. No quiero antitucarlo. Vale, quiero una pulsera ya, mire ya. Porque, mira, aquí... ¡Oh, este Ferrari, qué guapo! No lo había visto. ¡Está no negra! Esta, 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 esta negra. Vale, la vamos a esconder por aquí. Nos están mirando de seguridad, ¿eh? Pero no creo que pase nada, ¿no? Vale, esta la vamos a esconder por aquí. Entre medio de estas dos palmeras, las vamos a colocar aquí. Mirad. Ahí, ahí está escondida. ¿La veis o no? ¡Oh, my God! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Chicas, ¿la habéis visto o no? Aquí la tenéis, justo delante del Atlantis de Palm. ¿Dónde pueden estar las pulseras de salud? ¡Que las quiero para mí! Esta mochila tiene buena pinta. A ver, aquí. ¿Qué habrá por aquí? Vale, vamos a esconder otra. Pero la escondemos por ahí o la escondemos en el otro lado. En el otro lado. Donde está la piscina, sí que mola la... Pero tenemos que ir a cámara rápida. Vamos y pegamos unos saltos súper rápidos. ¡Una señal! ¡Uy! ¡Un momento! Acabo de ver el coche preferido... De Claudia. De Claudia. ¿Por qué? Diréis. Porque es de color lila. ¡Oh, my God! Claudia, una foto o no? A ver. 3, 2, 1. ¡Oh, my God! Es guapo, ¿eh? Muy bien. It's cool, ¿eh? Vale, y vamos al otro lado porque hemos cortado. Tenemos que acercar el salto, chicas. Vamos, 3, 2, 1. ¡Uy! ¡Uy! Ola, en medio de la escala. Es que aquí hemos hecho una foto súper guapa. Que os la voy a poner ahora. Ah, ¿has visto qué foto más maravillosa de estas tres princesas? Vale, estamos en la parte de detrás. ¿Veis el arco? Del Atlantis. Pero estamos en el otro lado. ¡Pulsera! La mía. Va a ser la mía, mire ella. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! O sea, que me he quedado sin pulseras. Vale, vamos a ponerla. ¡Las tengo! ¡Las tengo todo! Chicos, mirad que tengo aquí. Las pulseras, ¿eh? Ya no van a poder esconder más. Mira, mira. Todas para mí. Me voy a ir. Me las voy a llevar. Justo aquí. ¿Veis? ¡Oh, my God! Pues aquí la tenéis, chicos. Justamente aquí. No tenemos más pulseras. Pero tenemos que ir a buscar más, mire ella. Madre mía. Nos las hemos dejado en la habitación. ¿Otra vez a la habitación a buscar pulseras? Madre mía. Siempre nos olvidamos algo. No sé qué pasa, ¿eh? Es verdad. Siempre nos olvidamos algo. ¡Tómaros 14 pulseras! Cojeremos por lo menos 10 pulseras. ¡Silencio! ¡Acaba de un gran aire! ¿Sí o no, chicas? ¿A mí? ¡Solo así tarde! ¡Me tengo que esconder! ¡Que si no me van a pillar! ¡Silencio! ¡Por aquí me voy a esconder! ¡No! ¡Por aquí me voy a pillar! ¡Yo te lo escondo! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Vamos por aquí! ¡No voy a... ¡Ah! ¡Que está de aquí! ¡Que está de aquí! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Silencio! ¡Que viene! ¡Que me voy a esconder aquí! En un montón de sitios. No, no hay muchos sitios para... Yo voy a coger por lo menos... ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡La puse en la pulsera! ¿Qué hace la pulsera? ¿Es aquí? No sé. ¿Qué las ha... ¡Uy! ¡No las he cogido! ¿Quién ha dejado...? ¡Chicos! ¡Está dentro de la mochila! ¡Ya están dentro! Es verdad, dentro de la mochila... ¿Y qué ha podido pasar? No sé. Se me está poniendo la piel de gallina. Pero a veces no había la puerta así. ¡Ulo! ¡Está abierto, Mireia! Estaba cerrado. ¿Tú has tocado algo? No, si hemos salido todos a la vez. Ya. No, no, no. Oye. ¿Y esto aquí en el suelo? ¿Qué hacía aquí? Ya, ¿y estas sueltas? Claro. Estaban en el suelo. Aquí en medio. ¡Qué raro! Oye, pero... A ver si habrá entrado alguien que se lo ha querido quitar. Hombre, yo creo que sí, porque no creo que tengan pies. Me voy a quitar la mascarilla de los nerviosos. ¡Esto no me la ha quitado! Hola, es que aquí, mira. Aquí hay una puerta. ¿Esta puerta? Ah, vale. Porque esta es una puerta que hace continuo a la otra habitación. A ver si alguien ha alquilado esa habitación. Para poder entrar por esta puerta y quitarnos las poseras. Claro, puede ser. Claro, pero está cerrada. Claro, se hubiera caído el bolso este. ¡Oh! No, no, no. Silencio. Que no hay nadie, no. No hay nadie. Silencio. Mejor ha venido aquí la puerta. No, ven y ven y ven. ¡Qué susto me da! Porque no hay nadie. Tampoco. No hay nadie aquí. Por ahí detrás. Por ahí detrás. ¿Dónde pueden estar? Yo creo... O han cogido las cosas. ¿Y se han ido? O se han ido por esta puerta, Mireia. Por esta puerta se habría caído dos. Las maletas no están vacías. Están vacías las maletas. ¿Detrás de la cama? Por aquí, por aquí. Vamos a ver, por ahí. Ah, detrás de las cortinas. Que es que yo de pequeño me escondía atrás de las cortinas. Pero... ¡Ay! ¡Qué susto me has dado! Jolín, que has salido por ahí. Hay por aquí. No hay nadie. No hay nadie. Aquí tampoco. Chicos. ¿No nos imaginamos? Vamos a hacer silencio. ¿Eso hay nada? ¿Se ha oído un golpe por ahí? No. Por aquí. Por aquí. Yo creo que no se va a poner. ¿No hay nada? ¿Aquí no? No. Sí. ¿Vale? Es igual. Vámonos, que vamos súper tarde. Vamos a coger las pulseras. Guárdalas, Mireia. Haz una cosa. Coge todas las llaves y cierra, Mireia. Vale. Ahora cuando salgamos. Y esto está bien cerrado, ¿no? Sí. Sí está. Sí está bien cerrado. Sí, sí está bien. A ver, vamos. Vamos, vamos, Mireia. Que no puedan salir, ¿eh? Vale. Vale. Cierra bien. Está bloqueada la puerta, Mireia. Genial, ya está bloqueada. Ok, vámonos. Vámonos, chicos. Vale, chicos. Vamos a esconder más pulseras para todos vosotros. ¿Ya se ha ido? ¿No? ¿Hola? Sí. Ya me voy a ir ahora entonces. Excelente. Ahora sí van a volver. A ver. ¡Rentame las pulseras! ¿Dónde están mis pulseras? Tengo que estar por aquí. ¡Rentame estar en pulseras! ¡Las habrán llevado! ¡Rentame ir a buscarlas! ¡Rentame! puedo salir. ¿Qué puedo hacer? Si no puedo salir por aquí, no hay otra salida. Tendré que esperarme hasta que vuelvan. Me voy a tener que esconder otra vez aquí, porque me la estoy tan preocupada de salir. Esta es mi última alternativa. Tendré que esconderme aquí hasta que venga y poder escapar. Silencio, chicos. Hasta ahora. ¿No hay ruido? No hay ruido. No hay ruido. No hay ruido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!